17.05 Hace unas semanas estaba hablando con Emilio Pérsico, haciéndole unas consultas y a partir de eso llegué a conocer una historia que desconocí y me pareció muy interesante difundir y conocer porque tiene que ver también con aspectos humanos y también, por qué no, atacar el delito de otras maneras. Porque si uno se pone a revisar el porcentaje de reinserción en la Argentina de las personas que están privadas de su libertad y vuelven a cometer delitos, es bastante alto. Y uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí que aquellas personas que están privadas de la libertad después vuelven a cometer delitos? Y uno después empieza a averiguar, empieza a investigar y a meterse un poco más en profundidad en ese tema y se da cuenta de que faltan oportunidades. Claro, en un país donde, en términos generales, faltan muchas oportunidades para las personas que han estado presas también y mucho más seguramente porque vienen con un estigma bastante grande. Y a partir de eso me conocí con una historia, la de Matías Dimikroff, que es secretario de la Asociación Mutual Mario Cafiero, referente nacional del Frente de Liberados del Movimiento Evita e integrante de Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, que es toda una suerte de cooperativas que trabajan justamente con liberados, con personas que estuvieron privadas de su libertad y que ahora ya no delinquen y que tienen trabajos formales tal cual conocemos la mayoría de nosotros. Bueno, para charlar sobre esa historia en profundidad está con nosotros Matías, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué haces Matías? ¿Cómo te va? Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias, che, un placer que estés acá con nosotros. Matías, primero querés contarnos un poco de tu historia, de cómo llegaste vos ahora a tu presente, pero por lo que pasaste antes. Bueno... Sintéticamente, obviamente, ¿no? Es una vida larga, como la de todos, pero sintéticamente. No, en principio yo pasé muchos años detenido por mis malas decisiones de vida y nada, y quizás una adolescencia extendida y un enojo profundo de mi vida pasada. Tuve casi 17 años preso. Un montón. Siempre por delitos contra la propiedad. Fueron tres causas. En esa vida me pasaron de todo tipo de cosas, desde causar una zona de desastre entre todos mis afectos, toda mi familia, hasta también, nada, haber dañado cosas, lastimado gente, no lastimado gente en sí misma, pero sí atentar contra la propiedad de personas que no tienen nada que ver, digamos, con esa historia de mi vida. Eso me llevó a pagar 17 años de cárcel, y después de la última vez que caigo detenido, que de hecho me dieron un par de balazos y perdí una pierna, tengo la pierna derecha amputada, arriba de la rodilla, una profunda decisión de vida, de no volver más a eso, no solo por no volver a la cárcel, sino por no querer seguir viviendo, haciendo daño, ni resolviendo mis temas ni emocionales, ni económicos, haciendo daño. No quería volver a vivir así yo, ¿no? No me sentía bien con eso. Me acuerdo que me dijiste una frase cuando charlamos la otra vez, que fuera de aire, que tomaste la decisión de no resolver más los problemas materiales de la vida, perjudicando a un tercero, digamos. Exactamente, sí, sí, sí. Esa era la principal decisión, y después, bueno, por supuesto, no volver a sufrir todas las consecuencias de esa vida, digamos, ¿no? Quería cambiar, quería reinventarme profundamente. ¿Y cómo te reinventaste? Bueno, en principio, la última condena empecé a estudiar, me faltan nueve materias para recibirme, estoy estudiando en la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, igual con todo el lío que tengo, no estoy pudiendo rendir últimamente, hace un año, un año y medio, no rindo de materia. ¿Cuándo saliste por la última vez? En el 2016. En el 30 de junio del 2016. Venía para eso desde el año 99, más o menos. No corrido, ¿no? Sí, 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 sí. Así, la primera condena de tres años, la segunda de seis años, la tercera, bueno. Y lo que yo empecé a hacer es aprender un oficio, obviamente mi entorno eran pibes que salían de la cárcel, se me había criado en la cárcel. Con un compañero mío, que se llama Sergio, que él cuando a mí me dan, porque a mí me cortan la pierna, ni bien me detienen, me llevan al hospital, después me llevan a la cárcel de Olmo, después estoy siete años y pico preso por esa causa. Y antes de liberarme detectan que estaba mal cortada la pierna y me tienen que volver a cortar la pierna, diez centímetros más. Entonces ahí me cortan, me llevan al hospital, me cortan, me detienen un tiempo ahí y después me dan el arresto domiciliario, dos, un año y pico antes de irme a Libertad. Entonces en ese momento pudimos comprar una máquina, ya había unos compañeros que tenían una pequeña, una pyme que fabricaban mates, bombillas y artículos de bazar. Y nosotros, bueno, lo que empezamos a hacer es compramos una máquina gráfica para ponerle imagen a esos productos que ya tenían un mercado, digamos, y que desde ahí era la base para empezar a construir una nueva historia. ¿Y ahí crean como su primera empresa? Empezamos a hacer changas, digamos, ¿no? Empezamos a laburar, yo después me voy en Libertad, ya habíamos desarrollado todo lo que es el diseño y demás, habíamos aprendido a manejar todo eso, entonces empezamos a imprimir lonas y a poner cartelería, empezamos a hacer vidrieras, a plotear vehículos, no sé, laburos así. Yo me hice monotributista para laburar de esa manera, pero no dejábamos ser trabajadores informales que se la rebuscaban. Y dentro de todo nos ha sido bastante bien, digamos, ¿no? Porque siempre fuimos muy dedicados a lo que hacíamos, lo que hacemos. Lo que nos cambió la vida definitivamente fue la cooperativa, ¿no? La herramienta esa que lo que te permite tener un número de quit, una cuenta bancaria, ser proveedor de una empresa, ser proveedor del Estado, competir en una concursa de precios, una licitación, poder tributar, poder admitir una factura, poder recibir una factura, eso es tributar. Cuando les empezaron un poquito mejor pudieron crear la cooperativa y la cooperativa que ustedes crean trabaja únicamente con personas que hayan estado privadas de su libertad. No, nuestra cooperativa es una empresa. Una empresa. Es una empresa que gana licitaciones. Perfecto. Que compite con otras empresas y que presta servicios y produce bienes y servicios, digamos, ¿no? Nosotros, en general, recibimos pibes liberados porque no nos queremos olvidar de dónde venimos y lo que sucede es que para la persona que viene en el cierre no hay condiciones para poder decidir, digamos, una vía diferente. No es que nosotros, o sea, no es que estamos haciendo lo que hace el Estado, pero, bueno, te sigo relatando cómo viene la historia. La cooperativa nos permitió tener un número de quit, ser proveedor, competir, presentarnos a licitación, ser una empresa, digamos, ¿no? La única diferencia, está mal vista la palabra cooperativa, quizás por cuestiones ajenas a nosotros que tienen que ver con distintos procesos económicos, políticos y sociales en la Argentina que hicieron que esa herramienta sea necesaria para quizás salir de una crisis y generar empleo, pero no nos olvidemos que el sector cooperativo genera el 30% del PBI en la Argentina. Y hay muchísimas empresas cooperativas que son iguales o mejores que cualquier empresa, como cualquier sociedad anónima, cualquier SRL, digamos, la única diferencia es que en vez de la sociedad anónima, que hay uno o dos dueños, en la cooperativa hay más dueños, nada más. Pero la cooperativa y el sistema cooperativista y el cooperativismo tradicional siempre fue un sistema formal de empresa, digamos, que tenía quizás otra lógica y otro funcionamiento y otra motivación, pero en el mundo de la economía y del sistema legal, digamos, es igual que cualquier empresa. ¿Y qué les permitió a ustedes esto? Tener nuestra empresa y no laburar para nadie, tener nuestros propios contratos, ser proveedores o tener proveedores o poder importar o poder comprar maquinaria o poder contratar o poder facturar nos permitió ser una empresa. Entonces, ahí lo que fuimos haciendo fue recibir pibes que venían de la cárcel, porque además nos quedamos con un club, empezamos a participar de un club y nos quedamos con la comisión directiva de un club en Villa Jardín, que es el barrio donde nosotros nacimos, vivimos toda la vida, en Lanús, y a partir de que todo el mundo que salía de la cárcel se enteró que estábamos ahí empezaron a llegar los liberados. No sabíamos cómo darle respuesta y le conocíamos a la madre, le conocíamos a la mujer, le conocíamos al hijo, no queríamos que lo maten o que vuelva a la cárcel o que daña a nadie. Entonces empezamos a buscar la vuelta para ver cómo los incorporamos. La empresa, la imprenta, la gráfica, era media limitada en términos de generación de trabajo. Sí generaba ingresos, digamos. Claro, para ustedes. Una buena empresa, pero no generábamos un laburo masivo para dar respuesta a esa demanda que empezamos a tener. Que no es que somos el Estado ni somos el Patronato Liberado, pero de alguna manera sentíamos un compromiso con esas personas que estaban viniendo a pedir ayuda, digamos. Entonces empezamos, en principio, a hacer algunas capacitaciones, hicimos convenios con la Universidad Lanús, con la Universidad de Avellaneda, con la USAM, con la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Y eso fue el principio de la capacitación. Y después en el medio nos cruzamos con unos compañeros que tenían mucho oficio para la construcción. Mi mamá es arquitecta. Y esa fue la que nos dio hoy, o sea, armamos otra cooperativa, empezamos a laburar para la Universidad Lanús, empezamos a agarrar algunos laburos privados, y bueno, hoy armamos esas dos empresas. Hoy tenemos estas dos empresas que le dan laburo a casi 200 personas. ¿Y de ahí muchos de ellos son liberados? Claro, bueno, en una empresa constructora, una cooperativa constructora, o en una empresa gráfica no podés no tener un arquitecto, no tener un diseñador gráfico. O sea, hay un universo. Los capataces en general son personas que vienen de mucha experiencia de obra, laburaron en Techin, laburaron en diversas empresas, pero nosotros le damos lugar a los liberados porque, bueno, porque lo queremos hacer, porque lo sentimos, porque no nos olvidamos de dónde venimos. Y bueno, la idea es esa también, ¿no? Empezar a generar condiciones para que la persona que sale pueda elegir, decidir su vida, digamos, ¿no? Si decide volver a hacer una cagada, bueno, que le den con el Código Penal en la cabeza y que se arregle con el juez y con el director del penal. Ahora, lo bueno es tener la posibilidad de elegir, porque la persona que sale no tiene laburo formal nunca más en la vida, digamos, porque nunca más en la vida firmó un convenio colectivo de trabajo y las opciones son vivir de changa de por vida o volver al delito, digamos, ¿no? Y de las cooperativas que vos conocés, en total aproximadamente, ¿cuántos liberados trabajan actualmente en esas cooperativas como la tuya? Sí, bueno, lo que nosotros hicimos con esas dos cooperativas fue empezar a recibir pibes que venían de la cárcel. La mayoría entraban a trabajar en nuestras cooperativas, pero también hubo otros casos de pibes que se iban a vivir en otras provincias o que vivían en otras localidades muy lejanas y que tenían un oficio y que tenían una firme decisión y una convicción de no volver a ese mundo y que además tenían alguna condición de evolucionar, digamos, de seriedad. Nosotros le armábamos la cooperativa, los acompañábamos, tenemos una de las cooperativas que tiene microcréditos, gestiona un microcrédito, entonces conseguíamos crédito para conseguir máquinas o le dábamos una mano para comprar insumos. Sí, 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 sí. Fuimos acompañando y lo que fuimos... O sea, los dos sistemas de inclusión de los pibes que venían de la cárcel para dar respuesta a esa demanda era o se incorporaban a lo nuestro, que ya existía, o armaban lo propio, digamos, ¿no? Que le costaba el triple, que por tres años la iban a ver pasar, digamos. Si entraban a laburar con nosotros, bueno, hacían lo que les decía el capataz y aprendían un poco y ya estaba resuelto. A fin de mes iban al cajero y la... Tenían todo resuelto. Si arrancaban con lo propio, le costaba más, tenían que aprender un montón de cosas. Nosotros tenemos un equipo técnico, un equipo contable, un equipo legal, tenemos una oficina muy grande que le damos soporte a eso y armamos 86 cooperativas. ¿86 hay? Claro, dos son nuestras. Claro. No hay 86. Dentro de nuestra federación hay 86 nada más. Claro. Hay cuatro federaciones. Nosotros somos una nada más. ¿Y las cuatro federaciones trabajan con liberados? Son cuatro federaciones de liberados. Ah, es un montón. Son 400 cooperativas que generan 4.000 y pico de puestos de trabajo. Para liberados, esos 4.000 y pico. No, en total. En total. De esos 4.000 deben ser el 80% liberados. Bueno, es un montón. Lo que sí que la gestión... La gran mayoría es para personas... Las empresas están en manos de los liberados. O sea, en la empresa nuestra laburan 200 personas. Bueno, hay 30 o 40 que no son liberados. Pero los jefes, los que conducimos, los que tomamos las decisiones, somos liberados. Estamos hablando con Matías Dimicroff. Matías es secretario de la Asociación Mutual Mario Cafiero, referente nacional del Frente de Liberados del Movimiento Evita. Estuvo 17 años privado de su libertad y ahora hace tiempo ya que trabaja con sus empresas y le da trabajo a otras personas que también han estado detenidas. Matías, ¿qué cambia en esta gente? Porque vos ya sabés tu experiencia personal, la tuya, lo que a vos te pasó esos 17 años presos. Hasta un momento dijiste, no quiero más esto. Salís, formaste tu empresa y bueno, y ahora todo lo que ya nos contaste. Pero, ¿qué cambia o qué ves vos que cambia en esas personas que estuvieron siempre vinculadas al delito y ahora están trabajando formalmente en un lugar, cobran un sueldo a fin de mes? ¿Qué notás vos en esas personas? Cambian profundamente. No es que todos los que llegan cambian, ¿no? Es una decisión personal. De todos los que llegan hay una parte que se queda y otra que no se queda. A veces es muy difícil sostener un laburo de nueve horas, tener un compromiso. Bueno, es difícil a veces para una persona que estuvo muchos años en el encierro. Pero los compañeros y las compañeras que lograron quedarse, digamos, hay una evolución profunda en esas personas. O sea, nosotros vemos que, para decirlo de alguna manera, cada uno de ellos fue encontrando su mejor versión. A través del trabajo. Porque no solamente al trabajar tienen un sueldo y resuelven sus problemas materiales de la vida. O la vez que se va a escuchar. Perdón. Sino que, además, son parte de algo mucho más importante que ellos. Primero aprenden en un oficio. Nosotros tenemos un compañero, por ejemplo, que tuvo 29 años preso. Y el pibe entró como ayudante. Hoy es capataz. Hoy gana 400 lucas por mes. Capataz es una obra que, por ejemplo, se está haciendo en un hospital en Moreno. En la ampliación del hospital. Del hospital más grande en Moreno. Él es capataz de esa obra. Estuvo 29 años en la cárcel. Pasa por ahí y le dice a los hijos, esto lo hice yo. Ya hicimos viviendas con ese pibe. Ya hicimos obras importantísimas. Entonces, esa persona va encontrando su mejor versión en la vida. Se va desarrollando. Encuentra condiciones para su desarrollo. Económico, humano, personal, familiar, digamos. Vos recién decías esto de que hay gente que no se acomoda, no tolera el ritmo de laburo de 9 horas y qué sé yo. Pero, cuando vos hablas con, yo hago economía, hablo con empresarios. Y hay una queja recurrente en que la gente no está capacitada para laburar. Un ritmo de 9 horas, 8 horas y demás. Cobrar un presentismo y demás. ¿Cómo es en tu experiencia y en la experiencia de la mutual esto, digamos, el acostumbramiento a una jornada de laburo, a aprender un oficio? ¿Quién lo aguanta? ¿Quién no lo aguanta? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, ahí capaz que hablamos un poco más de política. Pero yo creo que eso es algo que no pasa solamente a las personas liberadas, digamos. Pasa en general en la sociedad, ¿no? O sea, nosotros a veces también tomamos pibes que no son liberados. Estamos haciendo una obra. Viene un pibe 10 veces a la puerta de la obra. Vemos que es un pibe que si no lo tomamos, dentro de una semana está en cana, ¿viste? Bueno, lo tomamos. Hacemos eso también. Además, tenemos clubes de barrio. Tenemos un esquema sociocomunitario. Tenemos más de 20 clubes de barrio. Estamos en todo el país, ¿no? Y tomamos pibes que sabemos que van acá en cana o que vienen mal y qué sé yo. Yo creo que eso sucede porque en la Argentina pasaron distintos procesos económicos, políticos y sociales que dejaron a la vera del camino a miles y miles de trabajadores, digamos, ¿no? O sea, hasta el año 70 y pico, el pleno empleo existía. De ese 100% o ese 98% de trabajadores que había en la Argentina, todos estaban registrados. Y eso era una decisión política. Bueno, hubo una decisión política o varias decisiones en distintos procesos económicos y políticos en la Argentina que hicieron que una parte importante de todos esos trabajadores se queden a la vera del camino. Bueno, nosotros hoy calculamos de la UT que hay más de 10 millones de trabajadores informales en la Argentina. Y no hay políticas para esos trabajadores. O sea, no hay una agenda política desde nuestra dirigencia quizá que, de alguna manera, desarrolle políticas para ver este tema, digamos, ¿no? Entonces eso fue pasando en la Argentina y muchas generaciones de familias que no tuvieron acceso al trabajo no fueron transmitiendo esa cultura del trabajo. Eso es lo que sucede. ¿Quién viene a resolver o a tratar de, de alguna manera, sostener el tramado social de ese universo? Y, bueno, la UTEP o la economía popular, ¿qué es? Esa economía informal, esos trabajadores sin trabajo que sobreviven con la changa, digamos, que se fueron uniendo en cooperativas. No sé si todo es igual, por lo menos nuestro caso es así, ¿no? Y que eso fue generando condiciones mejores para esos trabajadores para discutir el precio de su trabajo y el precio de su salario. Para discutir su trabajo y su salario, digamos, ¿no? Eso generó mejores condiciones para discutir el valor de nuestro trabajo. Yo, cuando era changa, sabía todo lo de la gráfica, ganaba mucho menos que cuando armé la cooperativa. Y yo sabía lo mismo y hacía lo mismo, pero ganaba mejor, digamos, porque tenía mejores condiciones para discutirlo. Matías, ¿sí tienen algún tipo de acompañamiento de carácter estatal estas cooperativas? Bueno, últimamente hemos tenido alguna ayuda, pero esto nació absolutamente genuino y autosustentable. Sí tuvimos acceso en este último gobierno, porque esto tiene más de 10 años. Imaginá que nos armabas 400 empresas. No, está claro. Varias federaciones y una mutual en cuatro años, ¿no? Porque nosotros también logramos construir una agenda de unidad entre todas las bandas que había armando esto. Que se fue dando porque fue toda una generación... Y yo quiero decir, esto es un análisis mío, no sé si es así, pero todos los que de alguna manera en la calle nos fuimos cruzando, que pasamos la vida en Cana, y que teníamos otra idea de la vida, digamos, y estábamos en el camino de reinventarnos de alguna manera, habíamos pasado por un centro de estudiantes o alguna universidad en la cárcel. Y creo que esa fue la semilla fundamental que nos permitió a todos... Ese es un hilo conductor. Vos ves que la mayoría de las personas liberadas que después de alguna manera encuentran, como vos decís, una nueva forma de vivir, es porque tuvieron algún tipo de formación en la cárcel. Acceso al conocimiento. Y fueron algunas universidades que siempre fue con disputa. Nunca fue que el servicio penitenciario o una política del gobierno de la provincia, del Ministerio de Justicia, de traerla a su universidad a la cárcel. Fue una decisión, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata, de venir a acompañar algunos casos puntuales. Por ejemplo, yo cuando llegué a la universidad, a la unidad 9 de La Plata, que estaba en Sierra Chica, en varias cárceles, llegué a la unidad 9, que era el único lugar donde se podía estudiar, había un convenio del servicio penitenciario, no del Ministerio de Justicia, del servicio penitenciario, con la facultad para que vengan una vez por año a tomar las primeras seis materias de la carrera libre. No había material de estudio, no había nada. Le pagaban, digamos, a los docentes. Vos dabas la materia 6, la número 7, tenías que ir a rendir a la calle. Y si el juez no te daba la autorización de que el servicio te lleve, aunque te lleven con la ametralladora, pero no te llevaban, ya estaba, era de juguete, era un chupetín de lata, digamos eso. Nosotros, de alguna manera, nos organizamos, hicimos un par de cosas, logramos que venga la universidad y se firmó otro convenio. Porque ya la universidad venía con clases y demás. Y tuvo efectos prácticos. Porque nos organizamos nosotros. Claro, y tuvo efectos prácticos eso. O sea, la cabeza de muchos de ustedes cambió con eso. Totalmente, pero además de que la facultad de Derecho vino a la cárcel, después otra facultad empezaron a ver esa experiencia y tomaron la decisión ellos de venir. Y fueron a armar un convenio con el ministerio y trajeron y financiaron las universidades. Y varias universidades, no es la de La Plata Sola. La de Loma también va, bueno, hay varias que van. Eso creo que fue una semillita que a nosotros, el acceso al conocimiento es central para el desarrollo de cualquier persona. Parece un lugar hecho, lo que voy a decir, algo de sentido común, pero por lo que vos contás, parece evidente que tanto con estímulo de estudio, más oferta o posibilidades laborales, estás también generando una política de carácter preventivo en materia de seguridad. Por lo menos de lucha contra la reincidencia, que es un factor central del delito y de la inseguridad. Por lo menos, como mínimo. Y no existe en la cárcel eso. Lo que hay es porque la universidad lo hizo, no porque hay una política de Estado que promueva eso. De hecho, siempre fue muy difícil, ahora habrá cambiado un poco, pero siempre fue muy difícil estudiar en la cárcel. Vos estabas en un pabellón de población, querías ir al colegio y estabas dos meses para que te abra el tipo del candado y te dejes llegar al colegio. Si estabas en otro pabellón de otra cosa, sí, pero de policía, de violadores, ahí sí, pero si estabas en un pabellón de población no llegabas al colegio. Y vos ibas al colegio tres días, y después llegabas al pabellón y se habían peleado, estaban todos castigados, encerrados en la celda, y te sacaban de traslado, porque vos eras amigo, conocido, que se había peleado. Y llegabas a otro penal con tu legajo con la pelea, no con que vos estudiabas. Y ya de ahí no llegabas más al colegio, o sea, estabas todo preparado para que fracases. Hay un nivel de analfabetismo enorme en la cárcel. No hay políticas para resolver este problema, digamos. Y de este problema vive un nicho de la sociedad, pero toda la sociedad se perjudica, tanto el que tan cana como el que se cruza con ese en la calle, que termina dañado o en su patrimonio o en su vida, termina dañado. No hay políticas. No hay ni ahora ni nunca hubo. No sé si ante el imperio con Perón, pero capaz que sí, yo creo que... Matías, quiero creer que sí. Y te hago una más, que me parece interesante en relación a todo esto que nos venías contando. Por supuesto que depende de cada uno eso, ¿no? Pero en términos generales, de lo que vos has observado, con estas casi 400 cooperativas, que tienen un alto porcentaje de trabajadores que han sido liberados. En términos mayoritarios, esas personas que han sido liberadas, ¿se quedan trabajando o no vuelven al delito? No vuelven nunca más, porque no solamente es el hecho de trabajar y tener un sueldo, aprender un oficio, ser parte de algo mayor. ¿Sabés lo que es para un pibe que salió de la cárcel, hacer una casa y entregársela? Nosotros hicimos vivienda en Isla Maciel, estamos haciendo ahora en Villa Implamable, estamos haciendo en Moreno, en barrios donde... Hicimos un colegio en Moreno, por ejemplo, en un barrio que se llama Villa Nueva, que ahí no entra el Estado, no llega al Estado. Y Mariel me mandó ahí para que nosotros podamos entrar, porque nos conoce, entonces nos criamos... Mariel Fernández, la intendenta, ¿no? Sí, sí. De Moreno. Una persona muy sensible y especial para nosotros. Ha transformado profundamente Moreno, lo está transformando, y ahí no entraba el Estado, ahí no llegaban ellos. O sea, las empresas que iban salían, pero de flequillo parado, porque, bueno, tuvo un universo muy complejo ahí. Mariel mandaba al municipio a desmalesar, por ejemplo, y los atacaban con machetes, cosas gravísimas pasaban. Bueno, como nosotros nos criamos con... vive todas las villas en toda la Argentina, conocemos a todo el mundo, llegamos ahí, ni se acercaron. Terminamos un colegio con aire acondicionado, frío calor en todas las aulas, en el Zoom, en la sala de profesores. Los chicos de ese lugar van al colegio, tienen un laboratorio de última generación. Es un lugar donde va a haber condiciones para el desarrollo y condiciones para que tengan oportunidad esos chicos. Si no fuera por eso, están en otra cosa esos pibes. Y eso es muy satisfactorio. Eso alimenta al alma, digamos. Y todos los compañeros lo sienten profundamente porque ellos no tuvieron, en la mayoría, esas condiciones para elegir su vida. Que nadie es víctima de nada, porque a mí no me gusta ese papel, yo no soy víctima de nada, yo tomé mis decisiones, y allá fui a poner la carita y aguantámela. Todos los años me la aguanté, ningún problema, está bien eso. Yo no soy abolicionita, yo creo que el que comete un acto que es intolerable para la convivencia social tiene que tener un castigo. Eso está clarísimo. Está bien eso. No estoy en contra... Todo lo contrario. Ahora, yo lo que digo, todos los que llegan a la cárcel por múltiples y múltiples causas vienen con un conflicto. Ahora, de la cárcel se van con más conflicto. No hay política para mejorar ese ser humano. Porque el sistema legal argentino promueve, además adherido a todas las convenciones internacionales, que la pena a perpetuidad real es ilegal. En la Argentina. Y de alguna manera todos van a volver a la sociedad. Si no, existiría la pena de muerte, la reclusión a perpetuidad real. En la Argentina no existe. Hoy sí existe, con la última reforma del 2003, 2004, que la prisión perpetua es de 50 años. Pero, bueno, en realidad, la teoría del derecho, digamos, eso no debería ser así. Sería ilegal eso, digamos, ¿no? Estaría en contra de algunas convenciones que la Argentina firmó. Ahora, debería haber políticas para que ese ser humano mejore si viene con conflictos. Bueno, hay políticas para que ese tipo se pudra. Y si se pudre, sale y hace más daño. Y eso se recontra, multiplica. Matías, para cerrar, ¿hay algo que no te hayas preguntado con lo que te gustaría cerrar, que te gustaría contar? Sí, un poco para que la gente entienda mejor cómo así se desarrolló. La cooperativa nos recompuso el salario y el trabajo, digamos. Nos permitió tener mejores condiciones para discutir el precio de nuestro trabajo. Lo que nos permitió la federación es armar políticas más integrales, más allá de nuestra empresa, digamos, para poder ayudar a otras empresas que estaban en ese proceso, digamos, ¿no? Pero no fue el Estado que tiene una política que vino a decir, tomen, los ayudamos con esto. Nosotros armamos la federación y con eso generamos condiciones para ir a discutir eso. Y después nos fuimos juntando con estas otras federaciones que nos permitieron, como te contaba, en el 2019, armar una agenda de unidad. Porque después en el camino, ¿qué pasó? Vino el MTE y tomó a un montón de pibes y armó una federación. Y le dio una mano a ellos. Después vino la federación FECOTRA, no sé si la conocés, es una federación más antigua de la Argentina, el cooperativismo tradicional. Y tienen dos confederaciones, una es CONARCOP y la otra es COOPERAR, son muy importantes, generan una parte importante del PBI, esas empresas. También armaron una federación de... O sea, ayudaron a desarrollar a cooperativas que ya más o menos existían, digamos, ¿no? Entonces nos fuimos juntando, armó una agenda de unidad y se la llevamos a los dos ministros de justicia de la Nación de la provincia. Y ahí se armó una política que se llamó Más Trabajo, Menos Reincidencia, que eso nos permitió, de alguna manera, tener ayuda, de lo que vos me preguntaste. Pero es que no es que vino el Estado, nosotros armamos una política y la llevamos como sector. Yo creo profundamente en esa, o por lo menos milito esa idea, de que las grandes transformaciones no vienen por los dirigentes. Y en el único caso que podemos tomar, que es el caso del peronismo, digamos, a mediados del siglo pasado, para mí, fueron los trabajadores los que vieron en ese momento histórico y en esa circunstancia, en esa coyuntura, una posibilidad de desarrollar una estrategia de poder concreta que les permitió desarrollar, por lo menos, la movilidad social ascendente, digamos, y la industrialización y el pleno empleo, que de alguna forma no estaban dispuestos a seguir tocando esos niveles de injusticia en los que vivían. Y lo que hizo Perón fue tomar una decisión de incluirlo al proceso económico de esos trabajadores, porque se repartió la riqueza que se producía en la Argentina con los trabajadores levantándose todos los días a las 5 de la mañana, se repartió 50-50 y además lo integraron al proceso político al trabajador. Y desde ahí el trabajador desarrolló políticas que mejoraron su vida y generaron las condiciones de movilidad social ascendente. Entonces nosotros creemos en esa idea, por eso nos organizamos como sector. Quizás en esa sociedad era una sociedad más homogénea, hoy esta sociedad es más heterogénea, pero el caso concreto de un sector que se organiza para conquistar derechos es el caso de los feminismos, por ejemplo. que consiguieron leyes, que consiguieron avances, que consiguieron derechos. Entonces nosotros creemos en esa idea y creemos que las revoluciones o las transformaciones se logran desde ahí, digamos, no desde la revolución de los dirigentes, sino que hay que organizar esos sujetos sociales que de alguna manera son los que producen las transformaciones para ellos mismos, digamos. Muy interesante, escucharte, es Matías Diminkroff, él estuvo 17 años detenido, salió en 2016, fundó junto con otros compañeros una empresa, después cooperativas, después otras cooperativas, después una federación, ahora una mutual, y trabajan en gran mayoría con personas que salen de estar detenidas, salen de estar privadas de su libertad y buscan reinserción en la sociedad. Matías, gracias por la entrevista. Una cosita más que me quedó, en noviembre del año pasado todos juntos presentamos una ley en el Congreso, el Congreso está frenado, no funciona, pero vinieron diputados de todos los colores, un montonazo, y se trata de que la ley propone crear un programa donde se creen 100 polos productivos, la productividad de nosotros es una característica, dicen todos los compañeros y compañeras de Economía Popular que los dos sectores más productivos son la fábrica recuperada y nosotros. Nosotros tenemos cooperativas que exportan, dentro de la federación hay una que exporta a seis países, y competimos con las grandes empresas y les ganamos. La ley. Claro, y presentamos una ley que la idea es que traslademos toda nuestra matriz productiva adentro de esos galpones pero que exista una política que tenga todo un sistema de educación formal obligatorio, centro de formación profesional para especializar los oficios y los trabajos y un equipo interdisciplinario para tratar otras cuestiones como la revinculación familiar, los consumos problemáticos y otros temas y creemos que con eso es una base mínima para generar condiciones para que las personas que salen del encierro puedan decidir otra vida. Si deciden la misma vida, bueno, con el código penal en la cabeza, ya saben. Clarísimo. Matías, gracias por haber venido, un placer. Gracias a ustedes por invitarme, Diego, y a todos los compañeros. Gracias. Hasta las 18.